Antes, vámonos con cariño animal, ya lo sabe, cada jueves le presentamos un personaje maravilloso, en esta ocasión se trata de un ciervo. Guapití, espero haberlo pronunciado bien, adelante que nos preparó Jimena. Aunque la navidad ya pasó, no podíamos dejar de presentarle un animal muy relacionado con esta festividad, es el ciervo guapití o ciervo blanco, él es canadiense. Están desde Canadá hasta los valles de California, es el ciervo más grande que hay en Norteamérica, los primeros conquistadores pensaban que eran los alces. Los ciervos blancos son herbívoros, les gusta vivir en grupos por género y por edad. Pero en grupo de acuerdo a las edades, o sea, machos de la misma edad, hembras de la misma edad, pero las hembras pueden también tener hembras de todas las edades y hay una que siempre va a ser la que sea la guía. Estas manadas se van a reunir solo cuando es época reproductiva y habrá grandes pleitos entre los machos para encontrar pareja, pero no solo una, sino a todo el harem que consta de aproximadamente 15 hembras. Vamos a ver los enfrentamientos entre machos con estas astas tan grandes, vamos a ver cómo se van a pelear por las hembras. Estas astas no están pegadas al cráneo y los machos las mudan cada determinado tiempo. Están recubiertas por un terciopelo que los antiguos indígenas norteamericanos la veían como símbolo de potencia sexual y también como valentía. Cuando por fin logran procrear, las manadas se vuelven a separar y las hembras crían solas a sus pequeños. La gestación dura ocho meses, después viene una cría que va a ser totalmente protegida por la mamá y ya se verá conforme va creciendo, si es macho pues sus astas irán creciendo también. Esta especie no se encuentra amenazada, sin embargo esto no quiere decir que no debamos cuidarla. Jimena Barbero, Azteca Noticias. ¡Majestuoso, maravilloso de verdad! Hermoso, imponente.